¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo alucinada todo el caso que destapó Tipito enojado sobre Fátima Petsicarou, artista que fue requerida por el Museo Nacional de Evita para realizar la exposición Banderas y Banderines, en la que se nos muestran este tipo de cuadros. Una Evita ninja entre ellos. ¿Parece el trabajo de un niño de 10 años? Sí, lo parece. Lo triste, además de la calidad paupérrima de estas obras de arte y de que la artiste recibió una beca pública pagada con el dinero de los contribuyentes argentinos, estas obras, además, son un plagio. Sí, como lo oyen. Estas obras ridículas y absurdas fueron plagiadas de artistas de manga que la autora se iba encontrando por internet. ¿Qué digo yo? Ya que vas a plagiar, al menos hazlo bien, ¿no? ¿Queréis ver una obra no plagiada de esta artista? Bueno, aquí la tenéis. Y por si este es perpento, ¿os ha sabido a poco? Flipad con esto. ¿Cuánto decís que vale esta obra original? Bueno, 6.500 pesos y la podés comprar por Mercado Libre. Mientras que Evita ninja cuesta 4.500 dólares. Sí, 4.500 dólares. 10 veces más. De hecho, todas sus obras están entre 1.700 a 4.500 dólares. Voto femenino está 3.000 dólares. Y si estás pensando que nadie va a comprar esto, te repito, no estarías entendiendo el mundo del arte. Fátima ya lleva más de 10 cuadros vendidos. Si queréis saber más sobre este tema, os dejaré el enlace al vídeo de Tipito Enojado en la descripción. Y además, os anuncio que estaremos en directo hablando sobre este asunto el próximo martes, día 29, en mi canal. ¡No se lo pierdan! El caso es que me encontraba navegando por internet cuando me he encontrado con una polémica que es la que me ha dejado a cuadros. Dicha polémica gira en torno a la película Luca, peli de Pixar que se ha estrenado este mismo mes de junio. Con esta indicación, sé que muchos ya sabéis de qué voy a hablar. Pero los que no lo sepáis, mejor agarraos al asiento porque es que os vais a caer para atrás. Este es el titular de la noticia de Tomatazos que la recoge. Atentos. Crítico asegura que Luca es una alegoría de un romance LGBT infantil. La nueva cinta de Pixar ya estaba siendo analizada como LGBT desde sus primeros avances. ¿Verdad que ahí se vienen de deciros que os agarraseis? Al parecer, hay gente en internet que está poniendo todo el esfuerzo en intentar convertir a estos dos niños en los nuevos abanderados del movimiento LGBT. Y yo que sentía que perdía el tiempo haciendo el chorra en internet cuando me pasaba la mañana mirando gifs de gatitos. Eso sí, antes de seguir avanzando con el tema, porque esto es que es solo el principio. ¡Adelante con la intro! Pues para los que no estéis muy puestos en esta peli, basta con saber que Luca es la historia de un pequeño monstruo marino que vive en el fondo del mar de las costas de Italia, descubriendo que puede salir a la superficie adoptando el aspecto de un niño humano. El chico decide aprovechar esta situación para salir a conocer el mundo, donde termina por hacerse muy amigo de otro niño. Habiendo puesto esto en claro, continuemos. Algo que no hace este proceso nada sencillo es que las productoras suelen aprovecharse de las exigencias del público para entregarles falsa inclusión. ¿Cuántos live action de Disney han prometido el primer personaje LGBT de la marca? Dejando de lado aquellas historias que verdaderamente quieren tocar este tema de manera natural, debemos seguir interpretando ciertas tramas o por fin aceptaremos verlas de manera evidente en historias infantiles. Aunque Pixar es parte de Disney, todavía conserva su autonomía creativa y durante años ha puesto sobre la mesa temas serios de una manera atractiva para adultos y niños por igual. Su más reciente título ya está dando mucho de qué hablar. De hecho, desde los primeros avances, algunos sospechaban que Luca, dirigida por Enrico Casarosa, mostraba elementos suficientes para ser considerada LGBT. Ahora que por fin se estrenó y con un buen recibimiento de la crítica, no pasó mucho tiempo para que algunos expertos comenzaran a desentrañar el subtexto de la cinta para explicar cómo es que se trata de un despertar sexual y reconocimiento del amor entre dos niños y no una historia que simplemente habla de amistad inesperada e incondicional. Vayamos por partes porque aquí hay más que desgranar que en una huerta industrial. Para empezar, Disney nunca anunció oficialmente ningún personaje LGBT. Estos son pajas mentales que se han ido formando los progres y demás usuarios de internet en base a rumores. Es que el propio paráfolo dice, mostraba elementos suficientes para ser considerada LGBT. Pues eso, si tú por tu cuenta quieres hacer consideraciones, pues adelante. Pero es que lo que quiera hacer el estudio no siempre va a coincidir con lo que tú consideres. Segundo, que el mensaje de la película sea amplio y abierto para que se sientan representados varios tipos de persona, no lo hace menos válido. Me explico, precisamente la clave de una buena película es que su mensaje llegue a gente muy diferente entre sí. Por ejemplo, una película con el mensaje No tengo por qué aceptar el entorno en el que la suerte me ha colocado y forjaré el mío propio. Mensaje que se puede ver, por ejemplo, en El Rey León 3 donde Timón se va de su manada de suricatos y sale a buscar un lugar que le haga feliz. Es un mensaje que los que están descontentos con su trabajo interpretarán como un ánimo de buscar uno mejor. Pero a su vez, los que no se sientan a gusto con su grupo de amigos o con el ambiente en el que viven interpretarán como un canto a aspirar a una versión mejor de estos elementos. ¿Se entiende? Y es que cuanto más intentas concretizar el mensaje más se reduce la gente que se puede sentir identificada con él. Y se supone que si defiendes tantísimo la inclusión no quieres que esto suceda, ¿verdad? Y es que con esto ha salido bastante gente en redes diciendo que era la película ideal para incluir un subtexto LGBT como si no hubiera películas en las que esto no es que sea un subtexto sino que es directamente el tema principal. ¿Para qué andarse con subtextos? Con un tema que no es tabú. Que era la ocasión ideal para hacer una alegoría sobre el despertar de un joven homosexual. Da igual lo que quieran los guionistas o el director. La peli tenía que ser para lo que digan estos y punto. Luca fue comparada con Call Me By Your Name dirigida por Luca Guadagnino. Pero Casarosa de inmediato dijo que su proyecto trataba simplemente de una amistad muy pura antes de que la vida adulta y las parejas cambien la perspectiva que uno tiene para relacionarse con otros. Por supuesto, su comentario fue ignorado por la crítica especializada que cree que es justo el subtexto homosexual lo que hace de Luca una película mucho más interesante y relevante de lo que puede parecer a primera vista. Eso de querer forzar que una peli tenga el mismo argumento que otra simplemente porque están ambientadas en el mismo país lo veo un poco abusar de los tópicos, la verdad. Tal y como yo lo veo, el empeño que ponen algunos en que esta peli tenía que ir sobre darse cuenta de un despertar homosexual para mí es tan aleatorio como si dijesen que la peli tiene que ir que de repente descubres que tu vocación en la vida es, yo que sé, coleccionar sellos. Y bueno, os voy a explicar por qué. En una película, un subtexto, una alegoría, una metáfora se da cuando podemos trazar un paralelismo inequívoco entre una cosa y otra. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la película del año 2000 Chicken Run, Evasión en la Granja. En esta cinta sobre un grupo de gallinas que pretende fugarse del gallinero donde viven recluidas podemos ver en base a las situaciones, los diálogos, el desarrollo de la trama y sobre todo la ambientación y la escenografía una similitud inconfundible con los campos alemanes de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Puede que de pequeño el simil se te pase, pero de adulto no puedes dejar de verlo. Eso es un subtexto. Pero una película que va sobre unos niños que se hacen grandes amigos y viven una serie de aventuras juntos, uno de los esquemas más explotados en las películas familiares y a las que nunca se les ha exigido representación de ningún tipo, no tiene por qué tener necesariamente una historia de romance. Género que, por cierto, a estas alturas, está hiper explotado en absolutamente todo tipo de tramas. De acción, históricas, de comedia. De hecho, yo diría que habla más a favor de la peli que no haya una historia de amor que que sí que la haya. Y es que, pensemos en el ejemplo que he puesto antes. La similitud entre las dos imágenes es clara e indiscutible, pero pretender querer ver esto como si fuera esto... Pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Hay varias jodidas millas de distancia. Y sí, por internet se ha rumoreado en algunos sitios que el borrador inicial del guión de la película era sobre un romance adolescente homosexual, pero aún si esto fuese cierto, cosa que dudo, porque no lo ha confirmado ninguna fuente oficial, no significaría absolutamente nada. Para que os hagáis una idea, el borrador inicial de Toy Story iba sobre un muñequito de astronauta simple y tontorrón que era manipulado por un muñeco de ventrílocuo, de vaquero, mezquino y sin escrúpulos. ¿Verdad que no tendría ningún sentido juzgar el resultado final de la película por esta primera idea? Bueno, pues eso mismo. Vamos ahora con lo que ha dicho el crítico en cuestión. En su reseña para Collider, el crítico Matt Goldberg analiza la cinta desde esta perspectiva y asegura que es la parte de Disney la que no permitió que la película fuera abiertamente LGBT para evitar la pérdida de dinero en taquilla por prejuicios a esta comunidad y a cualquier marca que la apoye. El crítico explica. Luca se convierte en algo especial con la relación entre Luca y Alberto. Por un lado, puedes argumentar que la relación es suficientemente amplia como para abarcar a cualquiera que se sienta forastero, pero yo debatiría que la cinta no es una simple historia sobre forasteros, sino sobre personas que sienten la necesidad de hacerse pasar por algo que no son porque el mundo los percibirá como monstruos. Esto sí que tiene gracia. Decir que el mundo vería a esos niños como monstruos por ser gays en un tiempo en el que el movimiento LGBT goza de total apoyo institucional y de las grandes empresas y en el Día del Orgullo ha pasado a ser el Mes del Orgullo es una manipulación bastante burda de la situación real con este colectivo, al menos en lo que respecta a Occidente. Y es que esos son todos los argumentos de por qué esos dos niños tendrían que haber sido gays. Que mira que es curioso, porque precisamente ese rollito de mira esos dos, qué amiguitos son, qué unidos que están, fijo que tienen que ser gays, es una de las formas de pensar que ha caracterizado a la parte más rancia y homófoba de la sociedad y contra la que siempre, supuestamente, se han enfrentado los progres. Qué fácil es cambiar las tornas cuando te pasas de rosca. Como si toda amistad férrea e íntima entre dos personas del mismo sexo tuviese que ser por pelotas amor gay. Si todos aceptamos que la pura amistad sólida es algo que se puede dar entre adultos en el mundo real, y eso es lo que precisamente ha plasmado la ficción durante décadas. Incluso hay ejemplos de esto con historias protagonizadas por adolescentes y se supone que es la época en que las hormonas están más a flor de piel. Y si entendemos que esto puede ser así entre adultos y jóvenes, pues con más razón entre niños muy pequeños. Que estén muy unidos y tengan una fuerte amistad entre ellos no significa que tengan que desembocar obligatoriamente en un romance, ya que esto colocaría a la amistad como una especie de antesala del amor y no como un sentimiento valioso por sí mismo. A raíz de esto, ha salido precisamente un artículo que amplía todo esto que os he contado, que Luca no tiene por qué ir sobre el amor gay, porque va sobre el compañerismo y la amistad, que también son un tipo de amor, porque los progres solo piensan en ese. Pero es que existe más amor aparte del sexual. Pero lo que no quiero pasar para nada por alto es que este terremoto ha tenido su réplica en España, como lo oís, a través de rocambolescos y los de Twitter como el siguiente. Los hombres y seteros que no ven nada LGTB en Luca y piensan que los que tenemos lentes sesgadas somos los demás, obvio que es queerbait, pero está hecho a posta clarísimamente. Si no lo ves es un sesgo tuyo, que tu mirada no es la mirada imparcial. Toda la gente LGTB nada más ver la peli. Esto es gay y lo están camuflando tras una fina capa de discreción para contentar a los siseteros. Sisetero, cae en la trampa de no ver nada gay y encima se cree más listo por no estar cerrado por un sesgo. Pero es que, ¿no os dais cuenta de la soberbia? Básicamente lo que te está diciendo es que tienes que ver la película como él la ve. Y si no puedes o no quieres porque tienes una idea propia al respecto, es que hay algo mal contigo y estás cegado por el sesgo de tu sexualidad. ¿Os imagináis el escándalo si un hetero se le ocurre llegar a decir lo mismo a un gay sobre este tema? Porque ahí está la cosa, porque esta historia es gay, por la cercanía entre dos personas del mismo sexo, como si eso no pudiera ser una amistad. Si no ves lo gay en luka, lo siento por ti porque te estás perdiendo una forma maravillosa de ver el mundo por tus lentes siseteras. Forma que incluye enfadarse por la falta de canon. Claro, por supuesto nada de esto niega que sea queerbait, pero el queerbait implica que hay bait. La prueba de algodón de que hay un sebo. Si mantienes todos los diálogos de la peli uno por uno y toda la trama y metes en una escena aleatoria a los protas dándose la mano, lo queer pasa a ser canon y no se altera nada de la trama. No queda extraño, no cambia nada. Es que encima aún tiene los bemoles de sentir pena por ti si ves la peli bajo tu punto de vista y no bajo el suyo. Es que tienen el ego más inflado que la bolsa de un globo aerostático. Y que conste que nadie les está diciendo que no lo interpreten como una alegoría de romance gay si eso es lo que ellos quieren, a pesar de que ya he dicho porque personalmente pienso que sería caer en un error. Lo que se les está diciendo es que dejen de obligar a los demás a ver esta película como ellos quieren verla, incluidos a los guionistas y al director. Si no es mucho pedir, vamos. Pero el plato fuerte con este tema ha sido el también usuario de Twitter Rash Smith, que es muy LGBT y mucho LGBT, el cual ha dejado esto para la posteridad. Si el director de Luca ha mencionado explícitamente que no son gays, entonces solo podemos decir que A. No ha entendido su película. B. Nos vuelven a colar queerbaiting para sacar dinero. Madre mía, con estos progres, este ya tiene el ego directamente más grande que el anillo de Saturno. Este tipo, que por cierto enlaza al artículo que os he mencionado antes como prueba del delito, está presumiendo literalmente de entender mejor una película que la gente que la creó y de usar lo queer como anzuelo. No, majo. Asociar esta peli con lo queer no es algo que haya hecho su estudio, es algo que estáis intentando hacer vosotros a la fuerza porque habéis visto en ella una especie de profecía que no se ha cumplido. Os habéis encaprichado de la cinta y os creéis con más derecho a decidir sobre ella que sus propios autores. Así que no te confundas, guapetón. Pero seguimos porque la cosa no acaba aquí. Pixar, era muy fácil y lo sabéis hacer muy bien porque ya lo habéis hecho en el pasado. Os ha sobrado miedo y os ha fantado valentía. Y Javier Padín les responde, sinceramente creo que estás convirtiendo un podíais haberlo hecho en un teníais que haberlo hecho. Y es que las respuestas no podrían estar más justificadas. Desde esta que vemos en la captura hasta otras como esta en la que le demuestran que lo que pretenden señalar no se da en la peli que pone como ejemplo. Porque en la película de Up el amor entre Carl y su mujer Ellie surge cuando son jóvenes adultos siendo de niños tan solo amigos. De hecho, bastantes de las respuestas que le han llovido han ido por este camino recriminándole que por sus narices dos niños de 10 años tengan que estar romantizados y sexualmente definidos. Es que, aun si lo estuviesen, como si dos niños gays tuviesen que acabar juntos y no pudieran ser solamente amigos. ¿O acaso un niño y una niña heteros que son muy buenos amigos van a terminar siempre de novios? De hecho, este berrinche porque no sean gays y no se enamoren me suena peligrosamente a no querer aceptar su sexualidad y su libre elección. Pecado mortal según los progres. Y es que, una cosa que me molesta de sobremanera de estos movimientos postmodernos identitarios es la manía y la fijación que tienen con los niños. Lo hemos visto en este mismo mes del orgullo en el canal de Nickelodeon en donde una drag queen explica el significado de las banderas de las identidades de género a niños en edad escolar a través del personaje de las pistas de Blue, un programa para preescolares. Lo que no puedo llegar a entender de ninguna forma es esa obsesión que tienen estos colectivos por querer explicarles cosas a los niños que no proceden, porque directamente no les interesan ni tienen por qué interesarles. El tema de las orientaciones sexuales y del género creo que a los niños tan pequeños más que ayudarles a comprender estas cuestiones lo que va a hacer es que les va a confundir mucho más. Además, que los niños tan pequeños no tienen por qué estar pendientes de estas cosas. No quiero ponerme conspiranoica, pero tras lo visto hace un año cuando los progres defendieron la película de Qubis, la marcada agenda en todos los canales infantiles como lo visto antes en Nickelodeon o otros como Cartoon Network que ya vimos en este vídeo que os dejo por aquí, me hacen sospechar que lo que pretenden desde el postmodernismo progre es sospechar a los menores y por ahí sí que no hay que pasar de ninguna de las maneras. En definitiva, lo que aquí ha pasado ha sido el enésimo intento de un colectivo de apropiarse de algo e intentar hacerlo su estandarte. Están tan acostumbrados a seleccionar algo random y que les baila el agua que ya veis la pataleta que se cogen cuando eso no pasa. Pero tienen que entender que como audiencia a lo que tenemos derecho es a consumir el producto o no y a opinar sobre este pero no a decirles a sus propios creadores y sus dueños cómo tienen que hacerlo. Y mucho menos exigírselo porque existe una diferencia bastante grande entre que una ficción pueda verse como la alegoría de algo si se quiere y que esa ficción sea o tenga que ser la alegoría de ese algo. Y cuando no entiendes la diferencia entre esto caes en situaciones tan ridículas como esta. y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 chao